El vuelo se vivió entre los vengadores Y así comienza señores Solo dos guerreros pudieron luchar por la capitanía Toño Abril la bala estaba muy molesto Al ver que Jimar sería uno de los clasificados Para ser el capitán de su equipo Desconcentrado totalmente Al principio de la competencia me encontraba las llaves del carro Jimar quiso acercarse y no dejaste No fue eso Estoy molesto de lo que No encontraba las llaves del carro Me desconcentré ya desde el principio Estaba pensando en otras cosas Le quise dar la mano y decirle que esto nada más es una capitanía Tiró el casco, no me quise dar la mano Yo fui de buena manera Porque somos compañeros del equipo Y lo mejor es unir fuerza para llegar al equipo campeón Y los vengadores sean campeones este año y darnos la revancha Pero ahí no queda todo Ya que Roger Guillén estaba muy emocionado Al saber que Toño Abril no sería capitán de su equipo Los vengadores Si tú quieres ser capitán no puedes tirar un casco No puedes portarte de esa forma Tienes que ser algo mesurado Y definitivamente creo que Todo lo que yo dije Tú no tienes las cualidades para ser un líder ni un capitán Porque tú solamente vives el tú El tú y el tú Eso es lo que más me tiene feliz El hecho de que De que no va a ser él que me diga Sabes qué rollo tú vas en esta posición Sabes qué Tú no vas en este juego Así que Creo que todo ha salido de maravilla Feliz Contento Bueno a mí hay algo que me llamó la atención de la nota Y lo dije antes de que salgamos al aire Yo siento que no hay que hacer leña del árbol en este caído En forma de metáfora lo digo Una vez que pues nuestro campeón Quienes muchos querían derrotarlo Así es No logró obtener el resultado que él quería contra Yimar Que recién se integra a la competencia No quiere decir que deje de ser bueno Deje de ser el mejor competidor Bueno hay veces que en las pruebas tenemos o no suerte Sin embargo tu actitud de la bala Nos llamó muchísimo la atención Porque de todos modos siempre ha sido Yo en apodo siempre le dije el analítico Él siempre pensaba Él siempre estaba por un paso delante del resto En cuestiones de madurez en ciertos detalles Sin embargo creo que perdiste la compostura Nos explicas algo de las llevas del carro que se te perdieron Y eso fue lo que te desconcentró Por lo cual tu reaccionaste de esa manera Al perder contra Yimar Claro te quiero decir una cosita Porque creo que no solamente Fueron las llaves o algo así Sino Que el apoyo De su equipo Fue nulo Se pudo ver aquí A nuevas Y antiguas Haciéndole barra Eduardo siento que en la competencia individual Porque cuando depende del grupo Y siempre Cuando competían en grupo Por ejemplo en la final Dependían mucho de Toño Y ahí cierran las barras Toño Dale Cuando era Querían el triunfo grupal Pero el triunfo individual de Toño Pues como que No le agradó a los miembros de su equipo Lo cual me parece un egoísmo Por eso estamos hablando puntualmente De lo que sucedía ayer Veía a una Ana Paula A una Erika A una Belén Haciéndole Barra A Toño Lo cual A Yimar Lo cual no está mal Ojo No animarlo Ojo También es el nuevo Y animarlo Pero Toño no se quedó callado Caro Y después del programa Él también Quiso A través de las redes sociales Hacerse escuchar Veamos lo que él Colocaba en lucha Sin duda alguna Toño Abril No se quedó Con la pica Ya que en Instagram Dejó escapar nuevamente Todo su coraje Unas veces se gana Otras veces se aprende Y quiero dejar en claro Que cuando lanzo el casco Yo no lo lanzo Contra nadie Ni frente a nadie Es mi forma de decir Esta vez se falló Nada más Pero bueno De eso se trata La competencia Uno no es Dios Para ser superior en todo Pero esto recién empieza Quiero ser claro Con mi gente vengadora Ustedes deseaban Que yo sea el capitán Pero la verdad No tenía las ganas O tal vez No sentía la motivación Para pelear con todo Por esa capitanía Para qué Ser un capitán De un equipo Si no tienes el apoyo Del mismo Hipocresía Envidia Porque algunas personas Sueñan con el éxito Mientras otras Nos despertamos Y trabajamos duro Para lograrlo Esto recién empieza Yo para qué Voy a desear Ser capitán De un equipo Si no tengo El apoyo De los mismos Principalmente Las mujeres O sea Para mí Que son doble cara Bueno pues yo creo Que los comentarios De Toño Abril En esta nota No le gustan Para nada A los integrantes De su equipo Tiene un punto De razón Quizás Tiene su punto Se ha penalizado Muchas veces Los actos Este Ese tipo de reacciones Justamente Por el espíritu deportivo Que este programa Conlleva Y tú ya estabas Al tanto Sobre todo Por haber sido Uno de los viejos Integrantes Sin embargo También comprendo Es el equipo Con el que quisiste Llegar al triunfo Con el que quedaste Campeón De la primera temporada Y si puedo entender La frustración De no poder acceder A la capitanía Que tanto has luchado Si Es así Voy a aclarar Todas las cosas Que he escrito Y eso que puse Hipocresía Y envidia ¿Por qué me refiero Así yo? Porque El día de la final Que yo competí Contra Sebastián En la individual Fueron todos Apoyar a Sebastián No había ninguno De mi equipo Que me apoyaba a mí El día siguiente Fue la final Entre equipos Y Cosas de la vida Pasó que yo Tenía que decidir Si es que Podíamos quedar Campeones o no Entonces ahí sí Empezaron todos Que dale Toño Tú eres el campeón Tú le pudiste ganar A Sebastián Hoy día tienes que ganar Qué hipocresía ¿No? Cuando el primer día En la individual Nunca me apoyaron Ahora sí Como tenía que velar Por ellos también Empezaron a apoyarme Por eso digo Son hipocresías Que se dan ¿No crees que también Sea algún tipo De relación Personal Con tus compañeros Que quizás No te hayas ganado La simpatía O la amistad Lo cual también Fue un punto Muy importante A la hora De que recibas Elogios O apoyo De tus propios compañeros No se trata de eso Porque En verdad aquí Yo creo que La mayoría Viene a competir Como le dije Yo tengo pocos amigos Aquí Yo creo que Considero amigos Por ejemplo A Champola Sebastián Ahí está Ellos sabrán Por qué Se han ganado Mi amistad Y otra cosa Porque dije Que no quería Yo la capitanía Y no la luché Con todo Yo no estoy Menospreciando El trabajo Que hizo Gilmar Jamás Veo que tiene Mucha fortaleza Veo que viene Con todas las ganas De ganar Y eso para mí Me llena de felicidad Que vengan competidores Así porque Porque eso me lleva A mí a esforzarme más Pero eso sí Yo ayer No competí Motivado No competí Con todas las ganas Porque para qué ser Como lo dije El capitán De un equipo Si no tengo Lo principal Que conlleva eso Que es el apoyo De ellos Y nada más O sea Lo único que puedo decir Es que A ti Carolina Que esta noche Te voy a dejar Esa camiseta No Se está sacando La camiseta De los vencadores Y no sé Que me vaya Conllevar esto No sé Con producción Pero Les dejo Esta camiseta No más Si yo me retiro A ver Estamos viendo En este momento Toño Abril No sé qué hacer Priscila Escúchame Un momento No sé Quiero escuchar A las chicas Porque las veo Que ni siquiera Se inmutan No les importa Ya está yendo Nuestra productora Hablar en este momento Erika Este Bueno Primero Veíamos que ayer Apoyabas A Yima Y hoy Ni siquiera Te inmutas Porque Toño está Hasta cierto punto Renunciando A su equipo Por lo que entiendo yo ¿Tienes algo Que decir al respecto? No, no tengo nada Que decir Si me escuchan ¿Te importaría O no Que se vaya? ¿Quisieras Que la bala Esté en tu equipo? Obvio Porque él es Un buen competidor Entonces creo que Tiene que pensar Bien las cosas ¿Verdad? Porque él es Una pieza Fundamental En todo esto Eduardo Estoy aquí Con Ámbar Ámbar debería estar Afuera con su compañera Sin embargo vino A enfrentarlo ¿Qué estás haciendo? Toño Toño ¿Me estás entregando La camiseta? ¿Renunciando a la competencia O renunciando a los vengadores Con deseos de ir a los fantásticos? Esa es la pregunta Que yo También como público Respecto a este programa Quiero una respuesta Mira Yo desde el principio Creo que Cuando me dieron La oportunidad De elegir Por qué equipo Yo quería Defenderla Esta temporada Vivir por los fantásticos Pero Fueron cosas De producción Y todo Que me tuve que quedar En los vengadores Pues Renuncio Estoy renunciando A la camiseta Vengadora No sé si Es que Va a haber posibilidad Que estén los fantásticos O que decida producción Nada más Están aquí todos los vengadores Porque Normalmente se hubieran quedado En el estudio Si no quisieran tu presencia Tengo entendido ¿Qué hacen aquí Ustedes? Sí, mira Es un poco duro Escuchar esas palabras De tu parte Porque Eres una pieza fundamental En el equipo Es verdad Quizás No has llegado A muchas personas En esta competencia Me refiero a la amistad Pero para eso es muy fácil Eso se trabaja Entonces No quisiera que abandone De mi parte Quizás nunca Recibiste un apoyo Fuerte de mí Pero sabes que hay una amistad Y en este caso Que estamos Empezando esta competencia Tenemos al campeón Entonces no me parece justo Perderlo así Claro Quiero que lo pienses Pienses bien Para ver si puedes Claro Me gustaría escuchar A Roger Porque ayer A ver Roger es el principal Detractor de la bala Y sin embargo Él celebraba Aquí en el tamerino Creo que si no te importara Que él se fuera Tú no estuvieras aquí Conociéndote No mira Quiero decir a Toño Que muy aparte De los problemas Que hemos tenido En la competencia Y de las cosas Que podemos tener Totalmente diferentes Quiero pedirle Que recapacite Él es el campeón Y aunque él lo quiera Él sabe Que tiene que demostrarlo Aquí en la cancha Él fue campeón Siendo vengador Así que Por favor Te pido Encarecidamente Que lo pienses bien No tienes la toalla Tú eres un guerrero Y por favor Piénsalo bien Bueno yo estoy Con Mafer Pincai Creo que la opinión De sus compañeros Está respaldada Al encontrarse todos aquí Quiere Espérate Se vino Dios mío Estoy en shock Bueno antes de escuchar A Cevitas Quiero escuchar A Mafer Que está aquí afuera A Mafer Así es Mafer Pincai Vemos que el apoyo Es masculino al menos Pero las mujeres No se han pronunciado Al respecto Erika Dice que sí Le gustaría tenerlo Pero en cierto punto Le da igual Mafer Siempre ha sido frontal ¿Cuál es tu opinión Al respecto Del comportamiento De la bala En su equipo? De su derrota ayer Contra Jimar Y hoy Que ha decidido Sacarse La camiseta Puesto que piensa Que no es bienvenido En los vengadores Bueno yo creo que No es una buena actitud Pero las personas Que conocemos a Toño Sabemos que Él es así No me parece De un campeón Que se haya sacado La camiseta Y renuncie No solo renuncie A un equipo Renuncie A todo un público Que pone sus fuerzas Y pone Toda su carga Su amor En esta competencia Porque no somos nosotros Es un público Quiero hablar algo claro Y que me dejó Con la espina Y voy a hablar Porque él lo dijo Que cuando Competimos la vez pasada La temporada pasada Por la final Que las esperanzas Las teníamos en él Sí Y si lo pusimos en él Es porque creíamos en él Y con lo que él dijo Dio mucho a pensar Y yo creo que El público en casa No es tonto O sea Perdimos que Por ti Toño Yo soy una mujer Soy una dama Y tú eres un caballero Y dímelo en mi cara Que yo no te he apoyado Dímelo en mi cara Que yo Como mujer de los vengadores No he estado ahí apoyándote Muy aparte De la amistad Que yo tenga con Ámbar Muy aparte En realidad Hay videos Y en los videos Yo me baso El rato de la final Con Sebastián Que competimos En la individual No había nadie De mi equipo Apoyándome Más que Ámbar Y nadie más Ámbar Tú estás también Ratificando con la cabeza Que sí Mira Muy aparte De que seamos amigas Erika y Maffer Yo las quiero muchísimo Ayer te apoyé ¿Verdad? Pero sí me molesta Que no lo apoyen a Toño En la final Fue verdad Te apoyaron a Sebastián Y yo me di cuenta No estoy reclamando nada Ya pasó eso Toño ganó Pero ustedes no lo apoyaban a él Luego cuando fue la final de equipo Tú le dijiste que se guarde Para cuando sea la competencia de equipo Para ganar Pero no fue por el que perdieron Fue por muchos errores de ustedes Porque ustedes no estaban tan concentrados Diego Dio casi toda la derrota Y no estoy echándole culpa Simplemente sí Es verdad Yo no vi el apoyo Y se los digo de corazón Yo las quiero muchísimo Pero es así La verdad es esa Creo que recordar lo que fue La temporada pasada Ya deja de ser relevante En este punto Yo creo que lo que originó Tu problema Fue lo de ayer Pero claro Nos vamos en este momento A una pausa comercial Y al volver Sabremos Cuál es La decisión Que toma La producción Al respecto De esto Ya volvemos Esto es PLN Segunda temporada Bueno Cargo Estamos Vamos de regreso Escuchaba también a Erika Hablar con Maffer Pinkay Tenías algo más que decir Algo Que tal vez No quisiste decir Hasta escuchar las palabras De Maffer Pinkay Tú fuiste una de las que celebraste ayer Cuando Jimar ganó Sí, verdad Es que no sé qué decir Porque yo no tengo nada En contra de nadie Ni de Toño Este Yo creo Y considero Que si no O sea Si él No No siente ese O sea Ese ¿Cómo se dice? Pasión Esa pasión Es porque Hay días Que Toño Es raro O sea Él llega No saluda Y eso Entonces como que poco a poco Recién Estamos como que entrando Ser compañeros con él Pero nadie tiene nada En contra de Este de Toño Muy bien Ana Paula Quiero escucharte Algo tenías que decir A pesar de ser nueva Tal vez Has recibido lo suficiente De Toño Para poder opinar Mira Yo como televidente Estuve viendo la final Y todo Y yo admiraba mucho Admiro mucho A Toño Porque yo veo la garra Que le pone para competir Pero cuando yo Me dijeron que yo era vengadora Él ni siquiera se acercó A decirme Felicitaciones Bienvenida Estás en mi equipo Es más Yo ni siquiera conozco la voz De Toño Hablándome a mí personalmente Yo la voz la conozco Solo cuando lo entrevistas Y de ahí nada más Porque ni siquiera me saluda Entonces tal vez El problema es que Él no se ha integrado O tal vez La manera de ser De la personalidad de él No da para que Para que haga amigos No sé Pero por ejemplo Yo soy súper amistosa Soy súper chévere Yo me llevo con lo fantástico Con todo mi equipo Pero con él Se me hace un poco difícil Por la actitud que él tiene Me da miedo Como que me responda feo Entonces Ese es el inconveniente Y si yo apoyé A mi compañero No es porque con él Tenemos más Más feeling Se lleva con todos Entonces Yo no puedo apoyar a alguien Que ni siquiera Este Es mi amigo Bueno igual la bala Es una persona reservada Le digo yo Es reservado Seis meses No hay pecado No hay pecado en ser reservado No hay maleducado Eso sí La bala cuando entra Quiero aclarar Porque después Juanes Que nos saluda El señor Siempre dice Buenas noches Con todos Y uno A veces Disculpame A veces uno no quiere ser Ñañito Ni amiguito A nadie Y sin embargo Mantener sus distancias Cuando tú eres así No lo tomen en cuenta Usted es feliz Y él también Pero producción Toño Tu producción Tiene Este Me acerqué al switcher Con nuestro director Cómo vamos a tomar Este problema Porque realmente es un problema Producción está analizando Tu propuesta Toño Sin embargo Estás presentando Argumentos Válidos Para tu petición Sin embargo Tú no puedes dejar Descuadrado un equipo Lamentablemente En el caso de que Producción acerque El cambio Que quiere hacer Toño De pasar de Vengador A Fantástico Lamentablemente Una de las fantásticas No sabemos cuál Pasaría a ser parte De los Vengadores Bueno y Solo responder A las chicas Este problema No surge de ayer Por la competencia Con Gilmar Ni nada Ya digo Surge desde la final Que me di cuenta De todas las cosas Me di cuenta Cómo son las cosas Y no es que no haya sudado Esta camiseta Porque yo creo Que hasta en el programa Un día me aplaudieron Por arriesgar mi vida Al subirme A bajar la cuerda Y dejarle la cuerda Para que los demás Competidores Pueden pasar O sea De que haya sudado Esa camiseta La defendí Con alma, vida y corazón Pero no quiero ser hipócrita No quiero sentirme Rodeado de tal vez Esas personas Que yo pienso Que son así Eso es todo O sea Hay mala onda Y prefiero irme A otro equipo Que seguir ahí A la gente vengadora Le dejo bien claro Que esa camiseta La sudé Que por ellos Defendía Por ellos Les defendí Con alma, vida y corazón Como le digo en la final Por ellos Arriesgué una vez Mi vida Pero esto ya Se me sale de las manos O sea No quiero sentir No quiero estar Con hipocresías Ni sentirme así Ok Estas fueron las palabras De Toño Mir Más adelante Sabremos que decisión Toma la producción Eduardo Tenemos que seguir Con la competencia femenina Así es claro Es clarísimo Lo que dice Toño Puesto que Él Sudó la camiseta De los vengadores Pero si ahora No se siente Apoyado por un equipo Es importante Tener el espacio Para lograr Este trabajo Esta unión En el equipo contrario Recordemos Algo importante Que escuchábamos Lo que decía Carolina Sobre El cambio de Toño Este cambio No sería Así de fácil Tendría Un costo Y un costo Yo creo Tal vez Muy alto Puesto que Si Toño Es cambiado A los fantásticos Una mujer Fantástica Tendría que Ingresar A los vengadores Van a analizarlo Producción Analizará Esta propuesta Y veremos A qué conclusión Se llega Mientras tanto Es momento De arrancar Subtitulado Subtitulado Subtitulado